Muy buenas chavales, tremendo lo que ha pasado con Carlota Cordera, atentos a la noticia, antes de nada deciros que a las 9 estamos en directo con una gran bomba en exclusiva y puede que dos, estamos ahí trabajando en ello, pero quería hablaros de Carlota Cordera con todo lo que está sucediendo hoy, y es que como sabéis se ha anunciado que en redes, al menos se está diciendo, que vuelve Sálvame, cosa que es incierta, no vuelve Sálvame, vuelve un programa low cost que se podrá aparecer en algo, pero que solamente tiene 4 o 5 contertulios, una mesa y poco más. Incluso dudo que tenga reporteros, ni conexiones en directo, ni nada por el estilo porque no hay presupuesto en las plataformas para pagar lo que hace la tele, pero bueno, quitando eso, el gran feo a Carlota ha sido que no han contado con ella para nada, eso que ella tiene una productora, unas instalaciones, no sé, algo, ¿no? Pues Carlota ha sido mangoneada otra vez, y es que según dicen, Carlota tiene mala relación con Oscar Conejo y Adrián Madrid, ella se va bien con David Valdeperas, pero con ellos dos en concreto no, por eso no cuentan con ella. Es decir, cuando se fue de Mediaset, no solamente se fue por culpa de la cadena, sino también porque tiene mal rollito con la fábrica, y una vez más esto queda en evidencia. ¿Vosotros qué pensáis de futuro de Carlota Cordera, que cada vez es como más complicado de ver? Además hay que decir que esto de que esté todo el día defendiendo las causas de la igualdad, de momento que cansa al público y ese rechazo sigue ahí. Comentad, opinad, suscribiros, gracias de corazón, y a las 9 nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!